El robo de las gasolineras es cada vez más descarado y lo hacen con el permiso del gobierno. En este video te revelaremos cuáles son las malditas gasolineras que más roban y por qué ningún medio de comunicación hace nada. Roban descaradamente y nadie tiene los pantalones de detenerlos. Luego del increíble éxito de nuestro último video en Hermosillo, Sonora, donde probamos y expusimos con notario público el nombre de las gasolineras que más roban, miles de personas nos pidieron visitar sus ciudades. En esta ocasión viajamos a la ciudad de Tijuana y descubrimos que ahí están posiblemente las gasolineras que más roban en todo el mundo. Los resultados son alarmantes. El robo es cada vez más descarado y con completa impunidad del gobierno. Nuevamente, contratamos a un notario público para probarles que nuestros resultados son reales. Hicimos una prueba de 5 litros en diferentes gasolineras de Tijuana y los resultados fueron mucho peor de lo que pensábamos. Atención, para las siguientes pruebas se utilizó una jarra patrón. Dicha jarra es igual a la que utiliza Profeco en México para realizar las evaluaciones a las estaciones. El día de hoy nos encontramos con el corredor público, el licenciado Manuel Fernández Peralta. Manuel, ¿cómo estás? Esta es de Gazmat, sucursal 2665, precio por litro 15 pesos con 88 centavos. El resultado, pues, podemos ver que ni siquiera llegó a la medida de la jarra patrón. Le recordamos que es menos 150. De este lado, la manguera llega aproximadamente hasta acá. Ojo, aquí el litro está más barato. Ya sabemos por qué. Descubrimos que algunas gasolineras engañan a la gente ofreciendo a la gasolina unos centavos más barata, pero roban demasiado. La siguiente prueba es Arco 3379 que se encuentra rumbo a Otay. Aquí el precio, 16 pesos con 15 centavos. Aquí podemos ver que ni siquiera llegó al rango de medición que tiene esta jarra patrón, que es menos 150. De este lado, si se puede observar más o menos el lado que llegó, es más o menos hasta acá. Esta gasolinera de Estados Unidos no solo miente diciendo que su gasolinera es gringa, sino que también roba. En un inicio sí importaban su combustible, pero ya dejaron de hacerlo y la gente sigue engañada, pensando que está comprando gasolina de Estados Unidos. Creímos que esta empresa llegaría a mejorar la situación y no a robar, pero resultaron mucho peores. La estación ECO es la número 6902. Aquí el precio por litro son 16 pesos con 35 centavos. La estación llegó a menos 130. Lamentablemente otra que también roba. Es imposible creer cómo operan con tanta impunidad. ¿Dónde está el maldito gobierno? Dendichicas, 51, 57. Ese es el resultado. Llegó a menos 30. De las cuatro gasolineras evaluadas, mínimo una de ellas salió bien. El gobierno sabe de esto y no hace nada. No le pueden cerrar las gasolineras a sus compadres. Las gasolineras no han sido auditadas en años, porque según el gobierno no tiene suficiente personal y se niega a contratar más gente para evitar que sus robos sean descubiertos y así poder seguir enriqueciéndose. Los medios de comunicación no se atreven a hacer estos videos porque perderían los millones que las gasolineras invierten en publicidad. Pero nosotros nos hemos puesto la misión de revelar los nombres de todas las gasolineras que roban en México y cumpliremos. Seguiremos con este trabajo. Seguiremos desenmascarando a estos delincuentes. Y aunque el gobierno no les haga nada, tú sí puedes. Juntos podemos acabar con ellos. Solo compra en gasolineras honestas. Solo compra en gasolineras que dan litros completos. Te ayúdanos a compartir este video para que más gente sepa dónde no debe comprar. Comenta qué otra ciudad quieres que visitemos. Y espéranos muy pronto. Soy Víctor González.